¡No te rajes! ¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas! ¡Debajo de esas dos cejas! ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadean Malagué, ni a Salerosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor de una rosa Y que hiciste del amor que me juraste Y que has hecho de los besos que te di Y que excusa puedes darte si faltaste Al cariño y la esperanza que hubo en mí Y a qué debo, dime entonces, tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad, yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo Junto a Dios Junto a Dios